Licenciado, buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien, dígame. Aquí, mire, dando una información de un programa, PASAPAP 2022. Sí. Son unas despensas para hombres y mujeres. Quería darle la información porque me urge que la comunidad se acerque para hacer el registro. ¿Cómo, cuándo, quiénes pueden ser los beneficiados? Estamos al aire, le paso la información. Estamos al aire, licenciado. Perfecto, mire, son 300 mujeres y 100 hombres. Va a durar cuatro meses, van a recibir una despensa mensual. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿no? 2022 de este año. Las personas que califica vienen siendo discapacitados, autos mayores de 65 años y más, jornaleros agrícolas, migrantes, indígenas, madres solteras, jefas de familia. Y la documentación es la copia del INE, la CURP, el comprobante de domicilio. Y estaríamos en un horario de 8 de la mañana a 12 de lunes a viernes, recubriendo los documentos. Este se cierra ya en unos días. ¿Esto sería ahí mismo en el DIF? Aquí mismo en las oficinas del DIF. Excelente. ¿Qué requisitos? Mire, es la copia del INE, la CURP y el comprobante de domicilio. Nada más. Nada más. Muy bien. Se van a beneficiar 400 personas, son 300 mujeres y 100 hombres. Perfecto, perfecto. ¿Va a estar desde hoy? ¿Van a estar el fin de semana también o ya? No, empezamos el lunes. Ah, empiezan el lunes. De lunes a viernes de la próxima semana estaremos. Lunes, 8, 9 de la mañana. ¿A qué horario? ¿A 3? Hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2. Muy bien, licenciado, ¿algo que desea agregar? Pues que se acerquen, que no desaprovechen esta oportunidad. Ahora que tenemos esas despensas disponibles. Perfecto, pues ya está el aire ahí, ya escuchó la ciudadanía. Licenciado, le agradezco mucho que nos hable y nos dé a conocer los diferentes programas que tienen también ustedes como DIF Cananea. Muchas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias, buenas tardes. no, 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 bye bye. Ahem.